Tener en las tres gracias este privilegio de verdad que pocas veces lo podemos contar y es que hoy está con nosotros nada más y nada menos que Chucky Town, estamos con Goyo, con Tostado, quienes tienen ese aire maravilloso a Colombia, a ese sabor que siempre los ha caracterizado y que de verdad les agradecemos porque llevan toda esa tierra colombiana y han logrado hacer unas cosas maravillosas, qué placer saludarlas, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, súper contentos de traerles nueva música, emocionados de saludarlas, ya habíamos estado en el programa y para nosotros es muy emocionante también acompañarlos, saludar a Medellín, una tierra que queremos mucho, que reciba nuestra música con mucho cajillo. ¿Sabes qué? Que no se me olvida, hace muchos años cuando yo estaba en el programa, porque yo ya he tenido como dos etapas en el programa, pero eso fue más o menos hace como 10 años, me acuerdo que iba a ir Chucky Town, somos pacíficos y cantábamos y qué emoción y ahí estaban como la carrera de ustedes empezando y miren todo lo que han logrado y hasta dónde han llegado. Ahora precisamente vamos a hablar de esa nueva producción que tienen, Chucky House. Cuéntenos un poquito de qué se trata. Bueno, Chucky House es nuestro más reciente álbum, es un álbum que hemos preparado con mucho cariño para toda la gente que le gusta la buena música, la gente que nos sigue. Y bueno, muy felices por todo lo bonito que ha recibido, todo el amor que ha recibido este trabajo desde que salió. Y bueno, con Vuelve es nuestra consentida, como le llama Goyo, nuestro sencillo nuevo. Y bueno, muy felices de siempre hacer música. Uno es feliz como artista de hacer la música, pero lo pone más feliz ponerla en la calle, ponerla en consideración de la gente, que la puedan escuchar y que le puedan dar amor y digamos como feedback a uno de lo que sienten cuando escuchan las canciones. Porque uno dice todo ese trabajo en el estudio, valió la pena y muy bacano de poder sentir ese feedback con ustedes. Pero es que saben que ustedes no solo hacen música, ustedes hacen mucho más que música. Porque ustedes de verdad, si bien tienen una producción espectacular y unas canciones que son una maravilla y pegajosas y todo lo demás, pero ustedes van mucho más allá. O sea, ustedes generan como esa identidad y ese tema social que es tan importante y que me parece a mí que ustedes son como abanderados de eso en Colombia. Cuénteme un poquito también de eso, de todas esas campañas sociales que ustedes tienen. Bueno, la verdad, nosotros vivimos como de una manera muy real la vida y tratamos de vivir en el contexto nuestro, creemos que firmemente en nuestro país, que va en crecimiento. También sabemos que hay muchas situaciones que son difíciles y que a veces uno como artista tiene la posibilidad de usar sus plataformas para poder hablar de estos temas o sus canciones. Yo creo que eso es importante. Cuando uno tiene la oportunidad de hacerlo y uno es consciente de lo importante que es, nunca dudamos en hacerlo. Por eso siempre tenemos, digamos, que canciones que tocan estos temas que nos hacen más humanos. Por ejemplo, en Chucky House hay una canción que se llama Humano, que siento que es una también muy importante dentro del álbum porque da un mensaje cargado de esperanza en medio de tantos momentos difíciles y que también enseñan a que la vida es un proceso y que por más situaciones difíciles que uno tenga, podemos salir adelante. Que siempre tenemos algunas buenas y otras no tan buenas, pero que siempre hay una luz como de esperanza. Entonces es eso, vivirla, gozar, disfrutar, enamorarnos con la música, todo lo que podamos, que al mismo tiempo también educar y enseñar por medio de las canciones. Y lo están logrando completamente. Y es que esa canción de la que hablas precisamente es considerada como el himno de la solidaridad. Y ahorita lo estaba viendo, yo no soy capaz, pero veía que acá se ponían lo de mano y todo ese juego de palabras como es hermano, como... Ay, no, yo no pude, te los juro que intenté, los quería sorprender, pero no fui capaz. Pero en todo caso es el mensaje, es el mensaje precisamente de esa solidaridad, de que somos hermanos, de que somos humanos y de que juntos podemos salir adelante. Así es, esa es la idea. Y el tip para la gente que quiera hacer el challenge de mano, que realmente no tiene principio ni fin, pero el tip es escribir al revés. Sí, claro. Bueno, pues lo voy a hacer, lo voy a hacer y les voy a contar a mis otras amigas de las tres gracias para poder hacer entonces el tip para que se vea bien humano. No, pónganle cuidado, pónganle cuidado, si van a hacer eso, realmente es que en la cámara se ve al revés cuando uno lo muestra. Pero nos dimos cuenta que cuando uno pasa el video a otra persona, ya se ve al revés cuando uno lo ve al revés, no. Pero ¿sabes qué? Incluso en la misma canción hay algo que me pareció muy bonito y es que decía como si alguien se equivoca o algo, pues no te vayas encima de él, sino que precisamente enséñale. Eso es lo que estás haciendo conmigo, eso es ser humano. Así es, así es. Enseñar cómo hacer las cosas también. A mí me dio duro, Gustavo fue el que me ayudó cuando lo estábamos haciendo en la casa, yo recuerdo ese día. Y fue también súper bonito, un ejercicio en medio de todo y bueno, aprovecho para saludar a la gente de aquí, la ONU también, que son organizaciones súper bonitas que trabajan con la gente. Nosotros también tenemos un buen corazón y la verdad hicimos como una especie de aporte con nuestra música y nos encanta. Amamos poder también compartirle a la gente arte y letras con los manos. ¡Qué belleza! Por eso me gustan tanto y por eso rescato tanto el que no solamente hacen música, sino que van mucho más allá. Si volvemos a ese trabajo musical que están promocionando ahora, ¿por qué se llama Chucky House? ¿De dónde viene ese nombre? ¿A qué hace referencia? Chucky House es una energía. Nosotros decimos que es una energía porque todos estos días todo uno está en la house. Bueno, también, pero es una energía porque digamos que cuando uno llega a la... nosotros venimos de la región, ¿cierto? Cuando uno llega a la ciudad en calidad de estudiante o por sus sueños que está luchando, pues ha vivido en muchos lugares. Y en el círculo de nuestros amigos, artistas y demás, siempre a la casa donde nosotros vivíamos se le llamó la Chucky House. No importa en qué barrio quedara. Cuando cambiamos, ah, era la de aquí y después la de allá. Seguía siendo la Chucky House. Entonces, hasta el sol de hoy, nuestro estudio se llama la Chucky House. Entonces, nos parecía una buena energía todo lo que significa esa expresión para bautizar nuestro nuevo álbum. Y ahí está la Chucky House con una carátula bellísima que deben ver casi que con lupa porque tienen muchos, muchos, muchos detalles que tienen un mensaje detrás. Y así es, a la final, redundar en todo el tema de la creatividad, de llenar ese espacio donde uno vive con todas esas cosas que lo inspiran a uno. Reconocerlo. Y reconocer también el espacio que por estos días me imagino que es lo que todo el mundo hace. Descubrir o redescubrir cada rincón de su casa. En qué lado no se siente más feliz o haciendo qué actividad. Exacto. Muy chévere, la verdad. Muy relajante. Así es, y finalmente es muy personal eso que ustedes me están diciendo. ¿Quién lo iba a pensar? Pero es tan personal, tan de ustedes, que viene desde hace tiempo y que ahora de alguna forma pues también lo hacen público y lo comparten con todos sus seguidores. Volvamos a Vuelve, por favor. Yo quiero saber un poquito más de esa canción porque entonces esta mujer está como un poquito despechada y le dice como, a ver, o sea, ustedes sí hacen más o menos, pero acá no me decan llorar, ¿cierto? Así es, así es. Es como que bueno, te fuiste y ahora que volviste, no sé si puede ser porque así tenga todo lo material que querías tener, así hayas cumplido tus sueños, pues no contabas conmigo cuando estabas cumpliendo. Entonces ahora, como que prácticamente, y ahora vuelves y que... Es una canción, la verdad, me parece muy bonita la melodía. Siento que se te mete porque siento que toca fibras. La canción como tal es una canción que te hace mover, pero al mismo tiempo es lenta, que se puede escuchar desde la casa, sensual. Es una canción que elegimos sin duda para abrir de alguna manera la caja de la Chocking House, más allá de las canciones que la gente ya conocía, porque siento yo que lo tiene todo, la gente la ha recibido con mucho amor, hay mucha gente que la baila despechado y al mismo tiempo tan muy feliz. Y bueno, es eso, nos acompañar a la gente hasta en los momentos más difíciles. Totalmente, están ustedes, de verdad, es una canción que totalmente uno, con dos segundos de oírla, inmediatamente se da cuenta que es Chocking Town, que ahora tiene entonces este trabajo musical que ya sabemos que es tan personal como Chocking House. De verdad, me fascinó esta entrevista, poder hablar con ustedes, sentir todo ese calor y todo ese sabor que tienen, que muchas gracias, de verdad. No, gracias a ustedes, las gracias, la verdad, un nombre que a uno no se le olvida y aprovecho para decirles a todos que qué bonita es la gratitud y aprovecho para agradecer a todos los fans de Medellín, a todas las mujeres, hombres, la gente de cualquier denominación sexual, todas las razas, las culturas que se han unido siempre al combo de la Chocking Town, que nos amamos mucho, de pura del alma, un regalo para ustedes y tienen muchas colaboraciones por descubrir. Así es, y ya está entonces todas las plataformas digitales y lo podemos escuchar, ¿verdad? Así es, hasta por WhatsApp se le llega a mi hermano. Me encanta. Pues en mi casa ustedes siempre suenan, de verdad, y estoy seguro que así pasa en la casa de muchos colombianos. Gracias, de verdad, que el abrazo les llegue hasta donde estén y también un saludo bien grande para Slow. ¿Listo? Se los decimos entonces. Muchas gracias. Salud, un abrazo. Gracias. Chao. Chao, chao. 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 .